Hoy vamos a informar sobre las investigaciones. Hoy el secretario de Comunicaciones y Transporte, el ingeniero Jiménez Espriu, va a dar un informe de la investigación de este lamentable hecho, donde perdió en la vida la gobernadora de Puebla y su esposo. Hoy tienes ya la hora, al mediodía de hoy, se va a informar ampliamente.